que troncita mi racita youtuber a evikila trayéndoles para ustedes la continuación de Bioshock infinity buenos resultados del pinche cistote que nos pegaron la vez pasada no mames yo estuve bien de aquellos como que odio desde lejecitos ya me acostumbré a ocupamos falecitas eres un estúpido debe ser muy listo wey ah maldita sea se me ponen solo con la pantalla el listoro no se mueva yo te enseñaré que gordo estarme quedando sin bala rafa te queda poca munición si ya se pendejo ahhh nomas coger equipo oh si no este si me cago y no me meto aquí pistola no ya no me interesa lo que de aquí tararara no te diga si se te diga a tetera tenias exponerla a todas las versiones en si misma no mames no mames te dara en la tierra no te diga 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 Que chingones, sin putas perras vallas Que gordo me cae andar sin balas Que chingones, sin putas No mames, si aquí ya me hubiera podido haber metido desde hace que horas Como es que les gusta estar mamando ¡Elizabeth! ¡Aguanta! ¿Qué? Es un desgarro ¿Cómo es que...? ¿Por qué preguntas cómo? Cuando la pregunta jugosa es cuándo Vive, vivió, vivirá Muere, murió, morirá No traigo balas No más seguro es que me metan la verga Los locos dirigen el manicomio Ya ni siquiera me escuchan Lo único que puedo hacer es Ver como lo que puse en marcha Acaba definitivamente de hundirse He agotado las pocas fuerzas que me quedaban Solo para traerte Elizabeth No lo entiendo Te he oído gritar Venía Venía a rescatarte ¿Estamos...? Toma Cógeme de la mano Hay huele ¡La crujena del planeta se senterá en el tramo y bajará en llamas las montañas del hombre! Tras no matí a este Comstock Como lo divino no tenía en frente No fue la tortura lo que vengo No fue el adoctrinamiento Fue el tiempo El tiempo puede contar Hasta con la esperanza Estaba en camino Sombra Siempre te detiene Sí, pero encontraría un modo No Es demasiado tarde para ti Teri te ha ido a ti Por vuestro bien El de los dos ¿Qué es esto? Dime, ¿qué pone? ¿El consejo sobre qué? ¿Cuánto hay? He vuelto 1912 Antes de... Aún estoy a tiempo ¡Elizabeth! Vosotros, los dos de arriba Si veis que se cabrea Activar las máquinas ¡Constock! ¿Qué le estás haciendo? ¡Déjala en paz! ¿De Witt? ¿Cómo es la expresión? A buenas horas, mandas verdes Tengo que entrar ahí Tal vez se apago esas máquinas de Estirreba No podemos darme algo para que se da alquilación El proceso de infección es la mitad del procedimiento El movimiento de espíritu es un chal Ayúdame, güey Tira el paro Ayúdame, güey Ayúdame, güey Y ¡Aaah! 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 ¡Bua! La caja de la caja de 1952 Cadáver registrado ¡Aaah! ¡Bua! 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 No venga y me acomode con otra pinche vieja wango otra vez. ¡Chingo! Se cargó el payaso, puto. ¡Apagad uno de los generadores! Pues como todos sabemos, si el consigue apagar otro, nuestra vamos a cenar. ¡Es una vida comparada con una fe! ¡Apagad uno de los generadores! ¡Apagad uno de los generadores! ¡Que desunzame en el fondo! ¡Serius! ¡Serius! ¡Apagad uno de los generadores! ¡Fuera! 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 ¡A por él! ¡Fuera! ¡Su pinche madre! ¡Almate, puto! ¡A por él! ¡A por él! ¡Se está levantando! ¡A por él! ¡Se está levantando! ¡Debuit! ¡Vuelve a sentirlo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ele fue! ¡Por que se les quite! ¡Elisabeth! ¡Ahora mismo voy! ¡No! ¡Se desmadre hizo esta vieja! ¡No! 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 ¡No pasa nada! ¡Vale! ¡Arreglaré esto! ¿Lista? ¡Hazlo ya! ¡Vamos allá! ¡Ah! 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 ¡Ayúdame con esto! Creo que alguien quería que lo tuvieras. ¿Qué es? ¡Tú! ¡Léelo! mort transformed! ¡Tu sueño de Nueva York sucede! ¡Y soy yo! ¡Esoy quien! Nos ha dado una forma de dejar atrás a Sombert Conseguiremos un dirigible y saldremos ¿Variz, Elizabeth? Recuerda, querías ir a... No nos marcharemos Vamos a encontrar a Comstock ¿Por qué? Ya has visto en qué me convierte y no lo permitiré ¿Y entonces qué? ¿Piensas matarlo? ¿Ahora pretendes empezar a sermonearme, Booker? Estás olvidando que te conozco No permitiré que lo mates ¿En serio? ¿Booker? ¿Y qué piensas hacer para detenerme? Absolutamente nada Porque pienso hacerlo yo por ti Abuelita, soy tu nieto Vamos, vente, mija Vamos a buscar al profeta El dirigible de Comstock está afuera La mano del profeta lo llama ¿Cuándo te has enterado? Llevo aquí bastante tiempo ¿Cuánto tiempo? Ábramelo, por favor Espero que Comstock consiguiera lo que quería de mí No va a tener mucho tiempo Por la vida Lo que me recetó el doctor Ábrala Cerrado Elizabeth Vamos a intentarlo Ya me hace falta esta vieja Que esta vieja es la que vivía Ya lo tienes Esas balas y todo Esto no tiene ningún sentido Todo aquí está en una clave que comprendo Salvo por este símbolo Es una jaula ¿Te dijo algo al respecto? No Mi hueve parece zombi la vieja ¿Cómo no vas? Dale Carga la escopeta 50% Aceptar Aceptar Vamos a ver Pinche escopeta la tenemos Al pinche full rasa Listo y vamos a guardar Una lana para lo que siga Mira es el mano del profeta El dirigible insignia de Comstock Hay que lograr subir a bordo Quédate aquí yo me ocuparé O lo hacemos juntos o lo hago yo sola En cualquier caso necesito saber que está hecho Oh The Wit Te resistes a la profecía Como una piedra lanzada Con una onda Que emocionante es el lanzamiento Que impresionante es la cúspide Y que aterrador el descenso Mientras la gravedad Te arrastra hacia lo inevitable Ay, 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 ay Todo listo Un tal pinche dirigible Vamos a ver que hay acá ¿Qué es ese ruido? Mira, está cubierto No irán a estallar No, no es eso Es que son Mira a tu alrededor, Elizabeth Construí todo esto para ti Eres mi heredera Y mi sangre ¿Qué ha hecho The Wit por ti? Para él Sigue siendo lo que siempre fuiste Un medio para lograr un fin ¡Ya no ha encontrado nada! Dale güey, partanse su madre ¡Gracias! Güey, alivianame ¡Ese, vamos! La piedad es cosa del señor Dale güey ¡Vamos, atrapadlo! ¡Vamos, atrapadlo! ¡Vamos, atrapadlo! ¡Vamos, atrapadlo! ¡Vamos, atrapadlo! ¿Así o más rápida la recarga, Rafa? ¿Dónde está? Ábrala. Dale, güey, hazme un paro. Vamos a regresarnos mi reina porque quiero ir a ver qué hay adentro. Necesito ayuda con esto. Parece bastante fácil. Listo. Gracias. Fuerza la cerradura. Se acabó. No. Aquí está. Beso del diablo. No hay nada. Un poco pinches balas urgentemente. Le sales no estoy lleno, ah. Vamos a usar esto. Vamos a usar esto. Vamos a usar esto. Este transportador se dispone a regresar al mano del profeta. Espero órdenes para proceder. Vamos. Vamos. Muy bien. Partimos hacia el mano del profeta. Vamos. 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 ¿Dónde está? 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 ¿Dónde está?